Un tiroteo en el centro de la ciudad de Nueva Orleans, en Louisiana, Estados Unidos, dejó al menos dos personas muertas y varias heridas de acuerdo con fuentes policiales. Las investigaciones iniciales apuntan a que hay dos víctimas y numerosas personas han sufrido heridas de balas, informó la policía local a través de Twitter, en un mensaje en el que detalló que el incidente ocurrió en la avenida South Clairvon a las 9 horas local. No obstante, diversos medios locales elevan a tres el balance de muertos. Algunas de las víctimas han sido trasladadas a hospitales próximos o centros privados y los servicios de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos atendiendo a algunos heridos, declaró un agente sin identificar al diario The Times-Picayune. La policía acordonó la zona, donde según el periódico se podían ver dos cadáveres frente al restaurante Chicken. Laurence Russo, un testigo que se encontraba en una gasolinera cercana, citado por la publicación, aseguró haber escuchado entre 13 y 16 de disparos. Una niña y una joven de 18 años, las víctimas de tiroteo en Toronto. La policía de Toronto dijo este lunes que las dos víctimas mortales del tiroteo producido anoche en la ciudad son una niña de 10 años de y una joven de 18 años de edad. El jefe de la policía de Toronto, Mark Saunders, que ofreció una rueda de prensa, no identificó al autor de los disparos, que falleció tras un enfrentamiento con agentes policiales inmediatamente después del tiroteo. La policía ha señalado que el responsable de los disparos tenía 29 años de edad y que se está procediendo al registro de su domicilio. Saunders añadió que la edad de los heridos, cuya cifra asciende a 12, oscila entre los 10 y los 59 años de edad. Por su parte, la doctora Naima Ahmed, del Hospital Street, Michael de Toronto, en el que están ingresados cinco de los heridos, apuntó que tres de ellos, fueron intervenidos de forma inmediata para salvar sus vidas. Los cinco permanecen en situación crítica. Saunders también informó que la investigación de lo ocurrido en la noche del domingo está ahora dividida. Por un lado, la policía de Toronto se encarga de las pesquisas relacionadas con el tiroteo, mientras que la muerte del autor de los disparos está siendo investigada por la Unidad de Investigaciones Especiales, S.I.U., por sus siglas en inglés, porque se produjo tras un enfrentamiento con los agentes de policía. Las leyes de Ontario obligan a que las pesquisas de muertes o graves lesiones producidas durante un enfrentamiento con policía sean realizadas por S.I.U., que determinará si los agentes actuaron de forma apropiada. Aunque la policía de Toronto se ha negado a especular sobre las motivaciones del ataque, el hecho de que la policía montada de Canadá no esté participando en la investigación indica que de momento las autoridades no lo consideran como un atentado terrorista. Tiroteo en calles de Philadelphia deja un muerto y cuatro heridos con información de FLH.